Hey tú, te gustan chapos y mueves la chapa, chapa, qué clase Q, se le ve todo y eso que se tapa, tapa, tú me cocinas con condimento, los percirujanos son alimento, hay dos o tres que están por denunciarte, porque ese culo está violento, ahí va ese culo, qué clase de culo, se salieron del medio porque tú llegaste, ahí va ese culo, qué clase de culo, qué clase de culo, imagínate que soy el chapo y tú la chapa, se moviera kilos como el culo fuera capa, después del party nos vamos a rapar con con, la que no tenga culo la llenamos en silicón, prende el Bugatti, pa que monte a Katy, nos fuimos sin pagar, no le pare que eso es gratis, vamos a chupar caña, te tapa la champaña, yo le digo dame la toda, no sé esta caña, que me gusta sí, 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 suavecito, yo le saco crema, bizcocho y patelito, que me gusta sí, 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 suavecito, yo le saco crema, bizcocho y patelito, ya sé de patilla, si se beben las patillas, yo soy un tigre que nunca se caquilla, estamos en Miami rodando en el bote, un polvo mío vale más que 10 lingotes, ahí va ese culo, qué clase de culo, se salieron del medio porque tú llegaste, ahí va ese culo, qué clase de culo, ahí va ese culo, qué clase de culo, Fren acá, chapa pa atrás, tu culo es Popeye, yo soy la espinacua, es la que más, más buena está, dispara ese culo como una haka, rancacan, 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 y es una motora, por eso lo arranca, Chupa, quiébralo pa' ver si se cae, quemarlo pa' ver si se cae, quemarlo pa' ver si se cae,�� tau trapped Papi pérmelo un poquito más lento Hai veces culo, mueve, qué clase de culo Tiembla, hai veces culo, mueve, qué clase de culo Tiembla, hai veces culo Hay veces culo Mami, pon el nitro a esa chapa. Ahí va ese culo. Qué clase de culo. Se salieron del medio porque tú llegaste. Ahí va ese culo. Qué clase de culo. Ahí va ese culo. Qué clase de culo. Mueve el QL o que te lo tape ese culo. A ti no se te esconde. Pa'l carajo el reloj que yo voy a comerme. Todo eso no importa cuándo y dónde. Sé que a ti te gusta malote. Que te den con Tokio, con Tokio y te azote. Manos abajo y ponme arriba el culote. Que yo lo que quiero es que eso rebote, rebote. Hablando claro y sin corte. El cuello frío, flow y glue por lo norte. Ese culote merece un pasaporte. Pa' yo ponerle el sello cada vez que se reporte. Ese culo que tú tienes, Dios te lo bendiga. Como tú lo mueves, cualquiera motiva. Los tigueres cuando te ven, rápido se activan. Las que te critiquen, le aplica la adhesiva. Ella es una lesa y de raza. La edad que ella tiene, yo no la sé. Pero es por donde quiera pasar. En la cuarentena se puso a bailar. Y cuando mueve ese culo, tumba la casa. Quiembralo pa' ver si se cae. Quiembralo pa' ver si se cae. Quiembralo pa' ver si se cae. Cae, cae. Ahí va ese culo. Qué clase de culo. Se salieron del medio porque tú llegaste. Ahí va ese culo. Qué clase de culo. Ahí va ese culo. Qué clase de culo. Ahí va ese culo. Gracias.